Muy bien, estamos con el Intendente Ulises Tomás y recibiendo en esta oportunidad a Jorge Castro, es el Secretario de Deporte de la Municipalidad de Chilecito, en una reunión amena donde pudieron compartir experiencias, ¿no? Intendente, ¿cómo lo va algún día? Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar agradecerle Luis, Sergio, por estar en esta ocasión acompañándonos. Y la verdad que sí, hicimos una reunión amena, distendida, en donde estuvimos conversando y charlando sobre las distintas disciplinas deportivas que por ahí son comunes, digamos, a distintos espacios geográficos como es la localidad de Cerrito y Chilecito, con sus diferencias que son una gran comunidad con una pequeña localidad, pero lo más importante y lo que creo que nos une es las distintas actividades y disciplinas deportivas que de alguna manera tratamos de brindar y ofrecer en cada una de nuestras comunidades a los efectos de no solamente propiciar lo que es la práctica deportiva, sino también las condiciones sociales que por ahí el deporte ofrece a la comunidad como es la contención, ¿no? Así que para nosotros es una visita muy fructífera porque permite intercambiar, permite articular, pensar en la posibilidad de hacer algunas acciones en conjunta, que podamos realizar alguna especie de intercambio entre lo que es Chilecito y la localidad de Cerrito y bueno, y trabajar en conjunto las distintas acciones deportivas que llevamos adelante las comunidades a men de las diferencias como recientemente lo decía, ¿no? Bien, Jorge Castro, bueno, bienvenido a Cerrito desde Chilecito, a la ciudad de Cerrito, a la provincia de Entre Ríos. Bueno, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes realmente por recibirnos acá, al Intendente. Muy gustoso estar en Cerrito, un lugar muy hermoso, los felicito. Realmente me llevo una gran imagen de un lugar muy lindo, sobre todo limpio, que no se ve en muchos lados eso. Así que bueno, en cuanto a lo deportivo, que es lo que me compete a través de la Secretaría de Deportes de Chilecito, hacer, como decía el Intendente, hacer intercambio deportivo, que vayan chicos de acá de Cerrito a Chilecito, de Chilecito vengan acá. El deporte es una necesidad de todo ser humano, o sea, se necesita hacer deporte. Así que tenemos que estar presentes, nosotros lo practicamos mucho. Así que bueno, aprendemos de ellos, que ellos aprendan algo también de nosotros. Yo creo que por ahí pasa la cofraternidad y sobre todo la contención, que el deporte es contención. Como siempre se dice, un niño en un polideportivo o haciendo deporte, un niño menos en la calle. Así que bueno, tenemos que pregonar eso. ¿Han coincidido plenamente en eso los dos? Sí, totalmente, totalmente, sí. Bueno, una ciudad de 70.000 habitantes, que tomaste una secretaría con muy pocas escuelas. Hoy la llevaron a muchísimas, ¿no? En todas las disciplinas. Sí, teníamos casi cuatro escuelas formativas. Hoy la llevamos a casi 40 escuelas. Un labor realmente grande, se necesita mucho dinero para lo que es elementos. Chilecito tiene, Chilecito centro, y tiene 14 localidades, que están a 20, 30 kilómetros, 15 kilómetros, 4 kilómetros. Entonces, son muchos, donde la secretaría tiene que moverse, tener gente en los lugares, profesores trabajando. Y bueno, y eso demanda un gasto que realmente, hoy como está la situación, cuesta. Cuesta bastante. Pero bueno, tenemos un intendente que realmente en Chilecito, si habla de deporte, es una cuestión de estado el deporte en Chilecito. Así que bueno, gracias a eso, lo podemos llevar adelante y ayudar, ayudar al deportista, sobre todo, que sale a hacer distintas disciplinas todos los fines de semana, fuera del departamento, de la provincia. Entonces, tratamos de estar presentes a través de ayudas, de lo que ellos necesiten. ¿Deportista ha afectado mucho? Sí, muchísimo, muchísimo. Porque deporte de Nación, a mí me comentaba, me comentaba el secretario de Deporte de la provincia de la Rioja, que son muy pocos los contactos que tienen con Nación en cuanto a lo deportivo. O sea, que no hay un interés real de lo deportivo, que como decía recién, es una necesidad. Y bueno, tratamos de nosotros, general, general, yo le digo a los chicos que antes nosotros lo ayudamos con dinero, con distintas cosas. Hoy lo ayudamos para que hagan un beneficio de pollo, y un beneficio de empanadas, y traten ellos también de generar para, de esa manera, poder salir de esto que estamos realmente... Es muy grave porque el deporte, nuestros hijos hacen deporte, el adulto mayor, discapacidad, y bueno, son cosas que realmente no tenemos que tenerla presente, y no se juega, no se juega porque son nuestros hijos. ¿Hay una buena decisión de mantener los juegos de Evita, al menos en un orden nacional? Sí, 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 pero es para alto rendimiento. Nosotros en la provincia lo hacemos, juegos de Evita provinciales, que acá también me dijo el intendente que lo hacen, que es muy importante porque hay chicos que no pueden ir, al ser alto rendimiento, se bajó a un 30% lo que son los Evitas, claro. Así que bueno, tratamos de que todos hagan deporte, y bueno, estos Evitas provinciales, los intercolegiales también, que en Chilecito lo hemos empezado a hacer, que hacía 25, 28 años que no se hacían, también es una salida deportiva importante. Jorge, ¿por qué Cerrito visitando amigos aquí en la ciudad? Sí, visitándolo a Rolando Cepro, hemos jugado juntos en Central, hemos vivido en pensión con él, así que bueno, muchos momentos vividos, realmente lindo, y bueno, estaba en Rosario, traje a mi hijo acá a probar a Ñulde Rosario, y bueno, vio un estado de otro amigo de Rosario, y me dijo, venís a Cerrito, o no te hablo más, así que bueno, tuvimos que venir. Bueno, y compartiendo amigos que han estado, en San Yogasta, en tu pueblo, en Chilecito. Claro, van el equipo de veteranos, ya tres años fueron a Chilecito a visitarnos, así que ahora le trámite a nuestro intendente también la invitación de nuestro intendente, Rodrigo Urizo Lidoria, para llegarse a Chilecito, y si es en carnaval es mejor, porque es nuestra fiesta popular, que nos identifica a nivel país, así que bueno, están invitados, y a toda la gente de Cerrito, que quiera llegarse, mi teléfono lo tienen, así que me pueden llamar, en lo que yo le puedo hacer útil, estoy abierto para eso. Bueno, ¿qué compromiso? ¿Va a tener que viajar? Es así, Sergio, sí, la verdad que es un compromiso muy lindo, y bueno, obviamente que quedamos a disposición para poder articular, creo que estas cosas, independientemente de muchas cuestiones que coincidíamos, de la crisis que estamos atravesando y demás, lo más importante es estrechar estos lazos, y que permita la posibilidad de hacer actividades en conjunta, ¿no? Son localidades muy dispares, muy distintas, digamos, porque bueno, lo decíamos recientemente, es una localidad de mucha cantidad de habitantes, con un pequeño pueblo, pero la idea es que tenemos muchas cosas en común, que podemos articular perfectamente, así que si Dios quiere, vamos a estar visitándolo en algún momento, y coordinando algunas actividades en conjunto. Elementos de montaña, llevar elementos de montaña, ahí vamos a ver qué encontramos. Bueno, que disfrute de Cerrito, de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, y agradecerles a todos, y decirles nuevamente que tienen un lugar hermoso. Gracias. 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 Gracias.